...puedan darles muchas más energías para poder enfrentar los desafíos políticos, decían algunas de las autoridades, como el gobernador de Chukisaca, quien incluso ha dicho hoy que tomaba las energías del nuevo año para resistir a lo que él califica como amenazas contra su gestión. Vamos a hablar de buenas noticias, pues el último partido amistoso que disputó la selección boliviana en Santa Cruz de la Sierra fue sin duda alguna un encuentro en el que muchos de los espectadores que asistieron a Altagüiche Aguilera salieron con sabor a triunfo. La selección boliviana enfrentó a la selección chilena que llegó sin duda con otro ánimo y creyendo que el resultado podría ser otro. Un empate sin goles en el que sin duda es importante destacar la actitud de los jugadores de los convocados por Gustavo Costa. Hubo distinciones especiales en Marcelo Martín, el matador, quien justamente jugaba su partido número 102 con la verde. Masiva participación en el Altagüiche Aguilera. La selección boliviana empató sin goles con la selección chilena y una de las figuras del partido sin duda fue el arquero Billy Vizcarra. La selección boliviana empató sin goles con la selección ropa. se ve bien y es la guerra de la vida de ti la guerra de la vida de ti ¡Aplausos! 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 Repetimos, cerca de 35 mil espectadores cedieron cita al Tahuiche Aguilera para poder gritar y poder apoyar a la selección boliviana en este último partido amistoso de cara a lo que serán los partidos de las eliminatorias sudamericanas. Volvemos a Estudio Central y decíamos que esta fue una jornada festiva para quienes se dieron cita al estadio en Tahuiche Aguilera. Vamos a ver un resumen justamente de las mejores actuaciones de los jugadores de la verde que estuvieron sin duda haciendo emocionar a más de uno. Bueno, decíamos que este fue un empate sin goles, 0 a 0. Muchos jugadores jóvenes han también puesto a prueba sus estrategias en diferentes lugares donde el director técnico los posesionó. El mismo Billy Vizcarra tuvo la oportunidad de estar allí cuidando el arco y parece que lo hizo muy bien. Vamos a escuchar las impresiones de la hinchada que se fue con Sabor a Triunfo. La selección boliviana no se pudo ganar pero se llevó un empate. Se llevó un empate, bueno, hay muchas cosas que mejorar en el tema defensivo y también en el ataque no, pero por lo menos de algo nos hemos hecho respetar acá en casa. ¿Cuál fue el juego de Bolivia? ¿Hubo llegadas? ¿Llegaron? Han habido muy pocas llegadas realmente, más nos han entrado en el tema de Chile y bueno, esperando una mejora para las eliminatorias. ¿Vamos a mirar a la selección de Chile jugando en Santa Cruz? Sí, después de mucho tiempo. Nosotros vivimos acá en Santa Cruz, así que muy contentos de ganarse la selección acá en Santa Cruz. ¿Habido ya cambios en la selección? ¿Quedan dos jugadores, tres jugadores en este caso, de la generación dorada de Chile? Sí, yo creo que falta un cambio generacional ya en la selección, pero siempre es bueno ver a la grande figura. ¿Vino con la familia aprovechada? Sí, con los niños acá, así que con toda la familia. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el partido de Bolivia? ¿Vino a jugar en Santa Cruz después de tres años? Me pareció bien, estaba contento con el rendimiento que ha mejorado Bolivia. Tuvimos varias oportunidades y hay que mejorar algunos aspectos, ¿no? Adelante todavía Bolivia. ¿Cómo se vio el arquero Vizcarra? No, unas apariciones muy espectaculares, un acercamiento mejor que el anterior arquero, pero bueno, hay que apoyar siempre a Bolivia, ¿no? A lo mejor. Digo, viniendo a mirar a Bolivia, luego de tres años vine a Santa Cruz. Sí, muy contento. La verdad es que sabemos las diferencias que había de un equipo con otro, pero veníamos a ver esa actitud que se demostró y muy contentos por lo que hemos visto ahora. ¿Vino con todo su equipo titular y aún así le hicimos frente y nos vamos con mucha fe que hay un gran futuro por delante? Mucha fe y esperanza en el futuro de la selección nacional y en el papel que podría jugar en las eliminatorias sudamericanas de cara a lo que será el Mundial 2026. ¿Qué dice el director técnico de la selección chilena, el DT de La Roja? Dijo que llegó a Bolivia con la ilusión de tener buenos resultados. Reconoce que se midieron frente a una selección joven y experimentada. Vinimos con la ilusión de jugar un partido que nos sirva, nos sirvió. Nos medimos contra una selección joven como nosotros, con gente experimentada también. Jugamos una primera parte donde el juego directo nos complicó de alguna manera, un poco. Encontramos situaciones igual, corregimos cosas en el segundo tiempo y salimos del partido con la sensación de que pudimos ganarlo. Así que saludos a todos ustedes, gracias por el trato. Nos encontraremos en la eliminatoria. Mucha suerte para todos. Y bueno, todos los partidos, aunque sean amistosos, sirven para sacar conclusiones y aprender de tu propio equipo. Así que muchas gracias por el trato de toda la gente aquí y nos vemos en la eliminatoria. Mire, todos los partidos internacionales, cuando uno juega contra selecciones sudamericanas, dejan de ser amistosos y uno mide esa fuerza. En la primera parte donde el juego directo nos hizo más daño del aconsejable, donde prácticamente no estábamos cómodos dentro del partido, lo resolvimos en la segunda, nos adueñamos fuera de casa jugando contra un rival que en la primera parte apostó a la pérdida de balón y a salir rápido. Luego los dominamos, les generamos situaciones de gol y será un rival directo para nosotros, como nosotros para ellos. Así que cada uno sacará sus conclusiones y nos veremos las caras dentro de poco. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora al nuevo año andino amazónico, el año 5.531. El presidente Luis Arce Catacora junto al vicepresidente David Choquehuanca y el presidente de la Cámara Baja, Gerges Mercado, recibieron los primeros rayos del sol de este nuevo año. No estuvo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez. En la oportunidad se realizó la tradicional ofrenda a la Pachamama y se hizo el ritual andino de siempre. Ese era el momento en el que, soportando muy bajas temperaturas, las autoridades y amautas, además de otros que acudieron hasta el templo de Tiaguanacu, participaban de este acto. Gracias. El centro arqueológico de Tiaguanacu, fue, como todos los años, el epicentro de este recibimiento a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora. Vamos a escuchar justamente qué es lo que decía el presidente, quien hablaba de renovar la devoción a la vida, a la naturaleza y al vivir bien. Hoy es un día importante, hermanas y hermanos, en todo nuestro país, en el oriente, donde también están celebrando el año nuevo, el Dino Abasónico y del Chaco. También en el Chaco, hermanos, en todo lado. Hoy es un día para llenarse de energía, para nuevamente ratificar el compromiso de trabajar, de que nos vaya bien, de que nos vaya bien, de buenos augurios para todos nosotros. Hoy, hermanos, es un día, un año nuevo para todas y todos. Hoy, hermanos, hoy, hermanos, hoy, hermanos, hoy, hermanos. Muchísimas gracias. Hoy, hermanos, hoy, hermanos, Presidente, mucho arce. Hoy, hermanos, hoy, hermanos, dice el presidente Gilato. Era la participación del presidente Luis Arce, no sé si... ¿En cuántos lugares se realiza esta tradicional ceremonia? El senador Félix Aspi ha mencionado que son 200 los lugares y las regiones en nuestro país donde se recibió hoy miércoles el Año Nuevo Andino Amazónico, número 5531. Se recibió las primeras energías del sol del año 5.531 años y esto que sea una razón para tener mayor energía y mayor unidad para nuestro pueblo boliviano y sobre todo a los pueblos andinos, amazónicos y chaqueños. Entonces, pues, dando las palabras o tomando las palabras de nuestro presidente, mayor unidad y mayor trabajo y nosotros ofrecemos siempre tranquilidad económica a nuestro país. Tenemos hasta este momento descubiertos como unos más de 200 lugares sagrados donde en cada uno de estos sectores se ha celebrado, se han recibido las energías, primeras energías del sol del año 5.531 años. En 200 lugares sagrados del país se celebra esta ceremonia ancestral, decía el senador oficialista Félix Aspi. Entre tanto, nos vamos hasta Chukisaca porque allí el gobernador Damián Condori también ha participado de esta ceremonia ancestral. El líder campesino ha dicho que ha tomado los primeros rayos del sol de este nuevo año para recibir a las amenazas que asegura estarían cercando su gestión. Esperando la salida de los primeros rayos del sol para cargarse la energía, para que, pues, resistir todas las amenazas que vienen, pero siempre hay que cargarse las energías para que llevemos de buena manera nuestra gestión que corresponde. ¿Qué más se pide en este inicio del año? Agradecimiento a la Madre Tierra, de la producción que nos dio. Hay lugares que hemos cosechado más o menos, yo, por ejemplo, he cosechado algo, unos 100 quintales de trigo. Yo tengo que agradecer a la Madre Tierra, me ha dado la papa, que hay unos 300 quintales de cosechado la papa, la misca, el maíz, choclo, el que siembra cosecha, pero el que no siembra tampoco cosecha, ¿verdad? Y de eso hay que agradecer a la Madre Tierra, porque nos da la lluvia, el agua, la siembra, la comida, porque si no habría la Madre Tierra, que no estaríamos ofrendándonos, dando actos rituales, porque es una forma de creer y darles las gracias. También pedirle para el año que venga, ¿no? Porque a partir de junio, agosto, septiembre, ya empieza nuevamente la siembra, lo que es las miscas. Entonces, hay que pedirle que siga habiendo la producción, evidentemente, y otros lugares con estos cambios climáticos, evidentemente, no hay cosecha. En esos lugares hay que pedirle que no pase lo que ha pasado este año. Son esas cosas que se pide cuando va a esos lugares. No es ir por ir, en esos lados yo no comparto, ¿no? Algunos cuando son servidores públicos, ya sean ministros, viceministros, en su momento, cuando yo era ejecutivo de la Confederación Única, ni saben cómo pichea, pero ahí, ¿por qué? Porque por no perder sus espacios laborales. No es, eso no es. El que crea y va, con fe. El que no cree, mejor que se quede. De Chukisaca a Santa Cruz, porque la Dirección Departamental del Movimiento al Socialismo también participó de este ritual. Y bueno, decía el senador Félix Afti, que es en al menos 200 lugares sagrados donde se ha llevado adelante esta celebración. La bancada oficialista y la militancia estuvo acompañando la llegada del nuevo año Andino Amazónico y del Chaco con una fogata para calentarse, porque en Santa Cruz se mantienen las bajas temperaturas, y con algunos bailes guaraníes y otros que formaron parte de esta celebración. Así es, estamos acá celebrando el 5.531 del año nuevo Andino Amazónico y del Chaco. Una tradición que viene durante bastantes años, impulsándola acá con los hermanos campesinos, con la dirigencia, con nuestras autoridades municipales también. Y por supuesto, muy contento de poder recibir este día acá al lado de toda esta linda gente, en esta linda sede. ¿Qué significa? ¿Qué se pide? Prosperidad, salud, por supuesto. Creo que es lo que más necesitamos y que los problemas también de nuestro país se vayan resolviendo de a poco, ¿no? Siempre seguimos la tradición de nuestros ancestrales, de nuestros padres, ¿no? 5.531 años no se cumplen todos los días, pidiendo abundancia, abundancia que tanto necesitan nuestros hermanos, especialmente en el campo, ¿no? Que es lo que más nuestros hermanos nos enseñaron. De ahí nace toda esta cultura. Entonces nosotros seguimos también para, ya para la ciudad, ¿no? Siempre hacemos incluso la Pachamama, que le llamamos el último día del mes, o un viernes o un martes, ¿no? Para saumearnos, para que nos vaya bien. Esa es la costumbre que nos enseñaron nuestros padres y nosotros seguimos. Dejamos de lado este tema y hablamos ahora acerca de la primera condena que ha recibido quien fuera el director nacional de migración durante la gestión de la expresidenta Yanine Áñez. La noche del martes último, en una audiencia virtual, un tribunal de sentencia ha condenado a tres años de cárcel al exdirector nacional de migración, Marcel Rivas, quien permanece en la cárcel de San Pedro. Este es uno de al menos dos procesos que enfrenta y que tiene que ver con la activación de centenares de alertas migratorias, supuestamente de forma irregular. Dentro del proceso, por el caso, insisto, de la presunta activación irregular de más de 400 alertas migratorias durante el gobierno de Yanine Áñez, la noche del pasado martes, en audiencia virtual, el juzgado primero de sentencia anticorrupción condenó a tres años de cárcel en San Pedro al exdirector nacional de migración, Marcel Rivas, quien ha sido declarado culpable de los delitos de incumplimiento de deberes. Sin embargo, se lo absolvió de la acusación por los delitos de uso indebido de bienes del Estado y uso indebido de influencias. Esta es la primera sentencia contra la exautoridad de la gestión del exministro Arturo Morillo, tomando en cuenta de que lleva ya más de dos años de detención preventiva. Rivas podría pedir una suspensión condicional del proceso. Sin embargo, insistimos, hay otros procesos contra Marcel Rivas, y este es solamente uno por el que ha sido condenado el... El abogado de Marcel Rivas, exdirector nacional de migración que permanece tras las rejas en la cárcel de San Pedro, ha adelantado de que van a esperar a que el próximo lunes se haga la lectura inextensa de todo el documento que sentencia a su cliente a tres años de cárcel, para, en esta misma audiencia, plantear un recurso de apelación que podría poner en suspenso la ejecución de esta condena. El abogado insiste en que no existen elementos de culpabilidad contra su defendido. El abogado insiste en el caso de la migratoria, el juez ha dispuesto la absolución por el delito de uso y delido de influencia, uso y delido de ingresado, ha dispuesto la condenación de condenatoria por el delito de incongruencia de deberes. Y ya desde el día, una prueba de la violencia de libertad de tres años. Realmente, el día de hoy es acelerar al juez su audiencia para la lectura inextensa y aquí veremos los fundamentos del juez para la condena de la condena de un incongruencia de deberes. Y en el caso de que vamos a tener, porque realmente no es una prueba alguna para poder emitir una sentencia con la toalla, pero a veces escucharemos los fundamentos de los que se va a absorber el juez para mi cliente de la condena. Y cuando la pena es menos de tres años, no hay, no se, no hay, no se conoce, no es de la cárcel. Entonces, por supuesto que nosotros vamos a pedir que se haya liderado un margen, porque ya eso está, que se conoce a mi siguiente, pero de manera injusta, ¿no? Y absolutamente, o sea, ha presentado un montón de papeles de ingeniería, que no tienen ninguna placería para alguna determinación. Seguimos hablando de procesos penales en la sede de gobierno porque el exalcalde de la Ciudad Maravilla, Luis Revilla, será investigado ahora por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Se trata de un otro proceso penal que tendrá que enfrentar el exburgo maestre, esta vez a raíz de un informe de inteligencia financiera por presuntos movimientos económicos sospechosos. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha dicho que se están realizando un sinnúmero de requerimientos fiscales para poder indagar dónde se encuentra y a quiénes más se podría citar. Esta investigación estaría en curso en momentos en los que ya enfrenta otro proceso por el caso de los Puma-Catari, proceso en el que además Luis Revilla ha sido declarado ya rebelde y con Tomás ante la ley. Sí, tenemos un informe de inteligencia financiera debido a que la Fiscalía ha previsto que se apertura un caso en contra del exalcalde por legitimación de ganancias ilícitas y dentro de todo esto es de que se está precisamente legalizando toda la documentación pertinente del enriquecimiento ilícito enviándonos los requerimientos a lugares estratégicos para que nos brinden la información para sustentar precisamente en la parte intermedia y posteriormente la acusatoria en contra de este señor. Debido a ello es de que también tenemos entendido de que hay congelamiento de sus cuentas debido a esta información de inteligencia financiera. Dentro de un delito común puede haber un delito precedente a la investigación de legitimación de ganancias ilícitas. Es lo que puede haber pasado con el ex burgomestre y debido a ello es de que ha nacido precisamente este informe de la entidad de investigación financiera. ¿Aprensión, imputación, prestación? Estamos en la etapa preliminar estamos acumulando los elementos de juicio y convicción y el fiscal ya ha determinado si va a la imputación o todavía nos faltan algunos inicios, algunos elementos. No estamos bien pero tampoco estamos mal ha dicho el alcalde de Cochabamba, Manfer Reyes Villa hacemos una pausa y estaremos hablando acerca de una entrevista que brindó la red Gigavision en la que habla acerca del gobierno de Luis Arce Catacol.